Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Finalmente estoy de vuelta, perdonen por el tiempo, por la ausencia. Les contaré que estuve en el hospital, después estuve súper ocupadísima con la competencia de mi madre, con el pageant. Después tuve show el domingo y el lunes cogí la gripe y me he tirado a la cama que casi me muero. De hecho todavía no sé si me podrán sentir en la voz que la tengo pues un poquito fuera de lo normal. También quiero recordarles rápidamente que este próximo lunes finalmente tendremos la final, valga la redundancia, de Drag Latino, el comienzo, la coronación de nuestra primera temporada. Así que no se lo pueden perder, eso será el lunes. Así que ya saben, el lunes cuento con todos ustedes para ver a las 9 de la noche Drag Latino, el comienzo en su gran final. Sin otro asunto a tratar, nos vamos entonces con el tema de presentación y regresamos enseguida porque tenemos muchísimo de qué hablar. Ya regresamos. Y como ustedes saben, hoy lo que toca es la revisión del último capítulo de All Stars 4. No digo el número porque les juro que no recuerdo ni qué número es. No sé si fue el 6, el 7, el 8, estoy perdidísima. Pero sí quería sacarlo hoy porque saben que mañana sale un capítulo nuevo y no quería que se me juntaran dos revisiones juntas. No va a ser tanto una revisión del capítulo, sino más bien como todo lo que ha pasado después del capítulo. Pero bueno, lo que sí vamos a hacer es ver los highlights del capítulo para entonces después conversar del tema que quiero tratar. Bueno, nada, como ustedes saben, las chicas regresan al world room, todas se ponen en el sofá. Descubrimos que Trinity también había escogido a Valentina para que se fuera a casa. O sea que una vez más, ambas chicas del top 2 habían estado de acuerdo con la eliminada. Las chicas entonces comienzan a hacer un conteo de cuántos retos han ganado, cuántas veces han estado en el barón. Y entonces así más o menos van tomando pues como que un poco de pulso del punto en el que se encuentra la competencia. Comienza pues entonces la intro del programa. Después las chicas regresan al world room ya en barón. RuPaul baja las escaleras y les anuncia que en el capítulo de hoy tendrán que hacer una transformación a sus mejores amigos, sus mejores Judys. RuPaul les explica a las chicas de dónde viene pues esta forma de llamarse entre los gays. RuPaul explica cómo en la noche en que se le hacían los servicios velatorios a la superactriz Judy Garland, uno de los íconos más grandes que produjo Hollywood. Cuando todos los gays en Stonewall deciden levantar la voz para exigir sus derechos, lo que comenzó un movimiento que no ha parado hasta el día de hoy. En aquellos tiempos así era como los gays se identificaban unos con otros, preguntando si eran amigos de Dorothy, que era el personaje de Judy Garland en la magistral película del mago de Oz. Por lo que RuPaul como ustedes saben siempre, si se han fijado a lo largo de estas temporadas, de vez en cuando se refiere a, you know, like your best Judy's o tus mejores Judy's, refiriéndose como que a tus mejores amigos. Entonces pues fue un capítulo honorífico totalmente a esta gloria del cine norteamericano y entonces pues bueno, luego de esta introducción a la temática del reto, pues entonces RuPaul hace entrar a los chicos que estarán acompañando a las competidoras para la transformación. Con este caso como les estaba comentando, son los mejores amigos de las competidoras. No entendí si eran los mejores amigos, por qué razón Trinity y Manila a quien les llevaron fueron sus parejas. Supuestamente dijeron como que eran sus parejas, pero que también sus mejores amigos. Pero no me hace mucha, o sea, no le dio mucho sentido si nos ponemos a realmente irnos a fondo, pues entonces nos preguntamos y por qué. Entonces a la actriz no le llevaron al de ella, porque Chris y la actriz trabajan juntos, están juntos el día entero, en los 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces yo no entiendo, ya que iban a llevar al marido de Trinity y al marido de Manila, por qué también no llevaron al marido de la actriz y tuvieron que llevar a su mejor amigo. Entonces, no entiendo, yo sé que es que la pareja de la actriz no estaba en una gira, él estaba haciendo nada importante, él probablemente estaba en las afueras de Hollywood, rentado en un hotel barato, esperando a que la actriz terminara de grabar, de competir, para los dos regresarse acá a la Florida. O sea, que no es que él estaba haciendo algo, no lo llevaron porque no les dio la gana de llevarlo. Puede ser racismo, quizás, puede ser que quizás no querían televisar una pareja multiracial, también pudo haber sido. Con diferencia de edad, también pudo haber sido. Pero yo creo que si iban a llevar parejas, como le permitieron a Trinity y a Manila, aunque a lo mejor ni ellas mismas lo sabían, pues también debieron haber llevado al de la actriz. Pero bueno, no nos metamos en cosas que no vienen al caso, pero es un detalle que me parecía importante tocar. ¿Por qué no lo llevaron? ¿Acaso es para que no vieran una pareja de una persona de raza negra con una persona de raza blanca? ¿O por diferencia de edad? Eso estuvo un poquito como que difícil de digerir para mí. Y entonces, nada, comienzan las transformaciones. Las chicas, pues, empiezan a sacar la mejor mujer de los hombres que le han dado. Llega entonces el reto. Las competidoras tienen que hacer un número musical en honor a Judy Garland. Como saben, pues, fue como que un mixeo de todas con todas. Que casi apenas nos podía ver a profundidad qué tan bien o qué tan mal hicieron. Porque si analizamos con lo que no mostraron, al final del día, no todas lo hicieron mal. Yo creo que de hecho la mayoría hizo muy buen trabajo. Pero fueron momentos tan breves que apenas el tiempo alcanzaba para uno de verdad poder decir como público, Ah, bueno, ok, está bien, está mal, estuvo flojo, pudieron haber dado más. Para mí, por lo que mostraron, todas estuvieron al mismo nivel. Y llega la pasarela. Sigo teniendo problemas con la pasarela. O sea, no es que yo sea una persona muy exigente. Porque yo me pongo lo que tengo, lo que aparece, lo primero que encuentro en el closet. Pero la misma competencia o sus competidoras nos han adaptado a través de los años de que nosotros esperemos en los Runways lo mejor. Y en All Stars 4 de verdad que las propuestas han sido muy malas. Yo no es por nada, no es que critique, pero yo considero de que ver una tela, una tela, un pedazo de tela en un show drag de televisión es muy pobre. Es que es triste. Es una elección muy mala. Nosotros como gays, como transformistas, como trans, como nos quieran ver, lo que queremos ver desde el punto de vista del público, como hasta de nosotras, como chicas que trabajamos y hacemos drag, lo que queremos ver es apliques, lentejuelas, piedras, canotillos. O sea, queremos ver vida. Entonces una tela muerta que no diga nada, que no represente nada, que no signifique nada, que no transmita nada para un show drag, no me parece. Esto no es American Next Top Model. Esto es Fucking Rupert Drag Race. ¿Dónde están las piedras? ¿Dónde están las lentejuelas? ¿Dónde está el brillo? ¿Dónde están los canotillos? ¿Dónde están las plumas? O sea, next. Entonces, pero, sí considero que en general, Monet hizo un trabajito bastante decente. Me gustó mucho. Creo que es la única vez hasta ahora en la competencia que se ha visto bien producida. Y Monique Hart también me gustó porque fue muy loca, muy avant-garde. Tuvo de verdad una creatividad enorme. Ese look del ojo, wow. Y como pestañaban y todo con el brazo que hacía, o sea, similitud, era como que simbología a una pestaña postiza. Wow, una pestaña no tiene que ser necesariamente postiza. O sea, wow, wow, wow. Las demás, whatever. Lo que sí me llamó la atención es que Manila Luzón, ay, perdónenme, por favor, no se lo tomen a mal, pero chicos, se veía súper barata. Era como si ahora mismo yo hubiera tomado la tela de mi fondo de hacer mis videos y me lo hubiera enrollado con un cinto, le pegara un pedazo de cartón con un poco de brillantina y hubiera salido a hacer el runway. O sea, Manila estudió diseño, es una persona que tiene una creatividad enorme, pero a veces el arte, cuando tú estudias algo, que vas a la universidad, lo que tú tienes en mente es un poquito más de altura quizás a lo que se busca en el mundo drag, que no es hacer algo quizás tan espectacular, pero que por lo menos tenga vida, que brille. Aquello era un mosquitero, aquello era un saco, aquello no tenía forma, se veía barato. Naomi también la vi súper barata, o sea, ay no, mis problemas con el runway este año están de verdad, pues, dándome infartos al miocardio. Y, pues bueno, nada, en el top 2 queda Monet Exchange, creo que sí, que lo mereció. Y queda también Naomi Smalls. Me parece que Naomi, hello, ok, hizo algo diferente, pero tampoco fue, pues, como que nada, en el otro mundo. Pero, en el barón, entonces estuvo la Trila, la Tris con Manila. Qué coincidencia, ¿verdad? Guión, guión, todo está como un guión. Qué casualidad que se tuvieron que ir ellas dos. Pero bueno, se fueron ellas dos al barón. Las chicas entran, comienzan a conversar. Me dio un poquito de vibra, como que la Tris estaba intentándose salvarse a como diera forma, al punto que casi estaba lanzando a Manila debajo de la guagua, debajo del bus, debajo de la camioneta. No sé qué otros términos utilizar para describir ese medio de transporte público en cada país es diferente. Y sentí como que la Tris no mostró quizás ese mismo amor y ese mismo respeto como el que refleja Manila respecto a ella. Pero bueno, cada cual es un mundo aparte y tú sabes, cada cual hace de sus nalgas un tambor. La cuestión es que, bueno, nada, las chicas regresan, hacen un lip-sync con un clásico de Judy Garland. Por supuesto, una canción aburridísima que nos tuvimos que disparar. Me encantó, encantó el lip-sync de Monet. Fue interpretación, fue sincronía, fue perfección. Y la verdad que lo hizo muy bonito, muy tranquilo, apacible. Creo que es lo que llevaba. Pero las mismas competidoras del show nos han adaptado a siempre tener que hacer la cosa mímica al punto que a veces caemos en payasadas. Somos literalmente unos payasos vestidos de mujer. Yo creo que lo que Naomi hizo fue más bien como que estilo una payasada. Lo sobreactuó muchísimo. Pero por supuesto, si tú te pones a hacer payasadas y le sacas una risa a Michelle, a RuPaul, a este y a la otra. Y todos te toman como un chiste, pues por supuesto que les vas a gustar y te van a ser la ganadora. Y fue lo que sucedió. Naomi ganó. Obviamente, por tercera vez, volvimos a ver el pasito del arrastre con las piernas en el piso. Mami, ya lo tienes agotado. Es hora de que al menos cambies para la otra pierna. Al menos para verlo un poquito diferente, ¿no? Porque de verdad que ya el pasito mismo y mismo y mismo. Es como el meme que andaba en el internet. De la primera vez que lo hizo, Britney contenta. La segunda vez que lo hizo, Britney ya con la cara bajándola. Y la tercera vez que lo hizo, ya Britney como me morí con ese meme. ¿Quién lo hizo? De verdad que súper inteligente. Me encantó. Y bueno, nada. Entonces, chicos, ahora dónde es que viene el momento más tajante del año. Cuando Naomi gana el Lipsy y saca el Lipsy, el labial y decide que es Manila Luzon quien mejor había trabajado en esta temporada para que debe irse a casa. Se ha armado una guerra. Por cierto, hasta aquí la revisión del capítulo. Se acabó la revisión. Vamos con el drama. Se ha armado una guerra mediática que ustedes no tienen una idea. Primero, les voy a decir, ¿qué piensan ustedes? Y déjenme saber en los comentarios. ¿Naomi hizo lo correcto o fue una venenosa, una cobra, una mamba o una anaconda? Yo les voy a decir, por una parte, Naomi pudo haber dejado a Manila por respeto. Por el hecho de que ha sido la mejor en la temporada, por el hecho de que es quien más ha ganado, por el hecho de que es quien más ha entregado, por el hecho de que es la razón por la que nosotros no nos vamos a olvidar de este All Stars 4. Porque por el resto del trabajo que han hecho las demás ha sido momentos todos, tú sabes, como para olvidar, como para que se queden en el olvido. Entonces, por una parte está eso, que Naomi hubiera mostrado respeto y hubiera mejor enviado a la actriz a la casa. Pero, ¿qué sucede con la actriz? Que por otra parte, quizás Naomi supo ser leal desde el punto de vista de que la actriz le salvó el pellejo la semana anterior. Pues quizás como que ella hizo bien en devolverle el favor y salvarla de vuelta. Y la tercera posibilidad es que Naomi sencillamente fue inteligente. Y yo en otras ocasiones lo he comentado y no lo niego. Si yo estoy en una competencia, yo no voy a dejar a las buenas y tú sabes, y me voy a privar a mí de que en un futuro me manden a freír tamales y entonces perder la oportunidad de ganarme 100 mil dólares. No, mi amor, si yo tengo la oportunidad, la perra más talentosa que empiece a empacar, que se está yendo, pero ya en el primer tren de la mañana de vuelta a casa. Y entonces ha habido de verdad una guerra enorme, sobre todo por parte de los fans. Yo creo que ha llegado al punto en el que de verdad las redes sociales más feas se han puesto al punto de que la misma página oficial del All Stars 4, del Rupert Draft Race, tuvo que por favor hacer un llamado abierto a que las personas por favor pararan ya con el odio. Porque chicos, es de verdad demasiado. El nivel de racismo, de ofensas, de invitaciones al suicidio. O sea, ha llegado a un nivel tan alto de que de verdad uno tiene que tener, tú sabes, pellejo de 7 capas para aguantar todo. Porque al final del día somos seres humanos y por muy confiados que estemos con nosotros mismos y por muy alta que tengamos la autoestima, eso duele. Caballeros, duele. Pero bueno, en fin, ahí está la cosa. Ahora, ¿qué sucede? Casi a la par con la salida de Manila de el All Stars 4, ella lanzó su video musical Go Fish. De verdad que el video musical está impecable. Me encanta la canción, me encanta el ritmo, el video muy bueno. La producción general del video estuvo cargo de Raja, que es otra persona que tiene, pues de verdad, una visión artística inmensa. La aparición de todas las headers fue de verdad un clásico, me encantó. Y la canción de por sí está buena, está interesante, está bonita. Entonces Manila empezó a tirarle shape a Naomi diciendo, lo primero que Manila comentó hace unos días atrás creo que fue como que no tengo nada en contra de Naomi. Al punto de que en mi video Go Fish le di más tiempo de cámara que todo el que tuvo en All Stars 4. Lanzando el shape de las opiniones que hay por parte de la audiencia que dicen de que apenas a Naomi se la ha visto en All Stars 4. Que casi no le dan cámara, que casi no la sacan, que casi no se ve, que la han dejado como el fantasma de la temporada. Cosa que no es mentira. Después no todo termina ahí. Después Manila hace un desafío en su Twitter y dice de que solo en tres días ya su video Go Fish había sobrepasado el medio millón de vistas. Y que Naomi que había lanzado su video Clip Host hace casi un mes aún no llegaba al millón. Y entonces Manila públicamente desafió a Naomi para ver cuáles de los dos videos llegaban primeramente al millón de vistas. Obviamente quizás esto provocó reacciones de los fans al punto de que el video de Naomi que tenía 970 mil vistas. Pues logró esas 30 mil vistas que le faltaban y llegó al millón. Y entonces obviamente Naomi ganó el desafío. Hay quien lo ha visto como una guerra. Hay quien lo ha visto como que una alianza secreta que tienen entre ambas. De ser un poquito hostiles una con la otra por promoción. Por sacar adelante los trabajos y las carreras de ambas respectivamente. Pero lo cierto es que al menos en Twitter Manila no está siguiendo a Naomi. Y Naomi tampoco está siguiendo a Manila. En Instagram Naomi dejó de seguir a Manila. Pero Manila sí aún continúa siguiendo a Naomi. De todas maneras como ya les dije la cosa está de verdad súper caliente. Muchas personas han dejado un odio enorme en las redes sociales de Naomi. Al punto de que la historia ya de Valentina y la actriz quedó en el olvido. Porque aquí el odio se reparte por semanas. Ya toda la gente dejó todo el odio que había disponible en la semana anterior para la actriz. Ahora lo reciclaron y es el que le están dejando a Naomi. De igual manera considero de que al final del día chicos es una competencia. Y las cosas cuando van a pasar pasan. Y lo que está para ti como decía mi mamá en Cuba la hierba que está para ti no hay chivo que te la coma. O sea que yo creo que al final del día a ti honestamente ganar la competencia no te hace ni más ni menos. Todo está en lo que tú entregues, en lo que tú hagas hasta que tan lejos tú puedas llegar. Y hablando, si al inicio del video recuerdan cuando les hice el comentario del pageant que tuvo mi drag mother el sábado. Bueno miren que creen, no ganó, no ganó, perdió la corona. Pero que creen, hasta el punto de hoy mi drag mother no se ha bajado de sus tacones y no se ha quitado sus pelucas. Porque ha estado trabajando tanto que no ha parado. Al punto de tener hasta dos y tres shows en un mismo día. La que ganó la corona no se ha hecho todavía aún ni la primera presentación donde haga la pasarela con su corona. De hecho lo va a hacer creo que mañana en un club latino acá en el sur de Miami. El punto es de que a veces llevarte la corona en una competencia no significa, no va a ser sinónimo de que tú vas a ser la persona más exitosa del planeta. No mi amor, hay formas más inteligentes de seguir, de que la carrera continúe. Así que el punto es que Manila haya ganado o no. En el corazón de todos nosotros sabemos de que ella es la reina absoluta de la temporada. Aunque no sea quien precisamente se vaya a colocar esa corona. ¿Quién se la va a poner? A este punto ya todos sabemos. Obviamente tiene que ir o bien para Trinity o de todas las morenas que quedan. Ojalá y Dios permita pues sea en la de Monet. Porque yo Monique es una cosa que la respeto, le veo talento y todo. Pero no me la acabo de tragar, no la paso. Y a Naomi no creo que le quede mucho después de esto que hizo. Que yo sé que a todas las competidoras las dejó en shock. Al punto que ahora todas las competidoras en el reality le van a coger tanto, tanto, pero tanto miedo a Naomi. De que se la van a quitar de encima enseguida. La van a sacar porque todas van a estar como diciendo. Si esta sacó a Manila, saca a cualquiera de nosotras. Así que tenemos que deshacernos de ella, pero ya. Así que Naomi seguro, seguro, seguro que se ve bien pronto. Porque le tienen ya miedo porque ven de que ella no tiene banderas. Así que yo honestamente pienso de que ese sería el top 2 ideal. Y no es porque he visto spoilers, ¿ok? No es porque he visto spoilers. Es porque considero que ya de lo que queda, Quien más puede luchar y quien mejor puede de verdad darlo todo al punto de lograr coronarse. Creo que es Trinity. Y si no fuera ella, pues entonces Monet's Change. Que tampoco es harina de mi costal, pero sí le respeto su trabajo y veo que tiene como que algo para brindar. Y antes de despedir el video, pues quiero irme con algunas noticias breves que quería compartir con todos ustedes. Antes de que obviamente me fuera. Y lo primero que les quiero comentar es de que ya se hizo oficial de que RuPaul's Drag Race UK, la versión británica, va a salir este año. Ya se hizo oficial en este 2019. Quizás para finales de año, pues se estrene la primera temporada en la historia de RuPaul's Drag Race en UK, en Gran Bretaña. Así que ya saben, esto es una noticia que ya se hizo oficial. Por lo que al parecer este año podríamos llegar a tener 4 temporadas de RuPaul's Drag Race. Así que déjenme saber en los comentarios qué creen. ¿Estarán matando la competencia con tantas temporadas una tras otra? ¿O ustedes creen que están felices y contentos con que se estén sucediendo tan cercanas unas a las otras? O sea que estamos teniendo ahora mismo el All-Stars 4. Apenas se termine, vamos a tener la temporada 11. Más atrás vendría a especies de mediados, casi finales de año, el primer RuPaul's Drag Race del Reino Unido en este caso. Y quizás antes de que el año termine pues tengamos el All-Stars 5. 4 temporadas en un año, eso estará fuerte. Y lo otro es que también se acaba de hacer público de que Ginger Minch fue despedida de el Haters Rose Tour. Donde estas chicas de la competencia pues hacen giras por todo el país y también por el mundo. Con estos shows de comedias haciendo, tú sabes, como que estos Rose y estos Shades entre unas contra otras. Ese es un proyecto en el que ella lleva trabajando años. Un trabajo que ha hecho de verdad súper bien. Al cual le ha entregado pues mucha alma, mucho corazón, mucho empeño. Y pues bueno nada, a ella le surgió un compromiso de trabajo. Está grabando una película que no dijo cuál era. Pero lo que se dice, lo que se habla es que es un proyecto muy grande. Y probablemente el personaje que Ginger Minch va a hacer en un film, se dice que sea Ursula, la bruja de la sirenita. Porque como ustedes saben, se dice que Walt Disney en Hollywood está preparando una versión pues para este 2019, probablemente 2020 de la sirenita. Pero obviamente con personas, no, o sea, con gente real. Y dicen de que Ginger Minch fue la que fue seleccionada para ser el personaje de Ursula. Y que entonces ella es la que va a estar pues como que llevando a la vida el personaje de Ursula. Entonces era como que creo que alrededor de unas 40 fechas las que ella tenía que cubrir en la gira. De las cuales 9 iba a faltar por cuestiones de grabaciones de este filme. Que ojo, no se ha hecho público cuál va a ser. O sea, solo lo que se dice que puede que sea para hacer el papel de Ursula en la sirenita. Pero sea ese o no, lo cierto es que ella necesitaba faltar 9 fechas de esas 40. De la gira que se iba a hacer en este año 2019. Y en vez de dejar de que ella hiciera pues esta grabación y luego se reincorporara. Y mientras tanto alguien la cubriera, pues no. Bueno, los managers lo que decidieron fue despedirla. Y en su lugar la suplantaron con Darian Lake. Una del top 4 de la temporada send de Rupert That Race. Entonces Ginger Minch a ese público de que está muy dolida. De que está súper sentida. Y que siente de que ha sido al final del día pues muy maltratada por parte de todos estos managers y productores de la gira. O sea, muchas chicas de la competencia han estado a su lado dándole apoyo. Entre ellas Fifi O'Hara que se ha hecho muy abierta respecto a este tema. Y ha criticado fuertemente al punto de que los llamó literalmente basura. Y lo que también es muy interesante es ver como este grupo de productores y de managers que son los que han estado por años haciendo esta gira. Pues han creado como que esta fama de ser personas ruines y sin sentimientos. Que han de hecho llegado a maltratar a personas de gran calibre. Como por ejemplo la mismísima Naomi Smalls. Que ha sido muy abierto y muy discutido el tema de como ellos por años la han estado bulliando a un punto tan alto. De que ella dice que más nunca trabaja con ellos. En fin, esto es una noticia en desarrollo. De la cual por seguro estaremos conociendo más adelante en detalles. Pero hasta ahora es lo que hay. Me voy y me despido. Los espero el lunes con Drag Latino el comienzo a la final. También puede que antes de esta gran final tengamos cuarta revisión del capítulo de All Stars 4. Que saldrá mañana viernes o hoy viernes. Independencia de cuando salga este video. Y nada, los quiero mucho. Muy feliz de volver. De estar acá de nuevo. Eso es lo que digo en cada video. Y después me pierdo una semana. Pero nada, estoy recuperándome. Gracias, gracias, gracias por la paciencia. Los amo. Gracias. Suscríbete a mi canal. Regalame un like, comenta, comparte. Y como siempre les digo, por favor, escriban, escriban. Que siempre les contesto. Chao.